Hola, mi nombre es Andrés Gull, soy geógrafo y estoy vinculado a la Universidad de los Andes, al Departamento de Historia. Los invito a que conversemos sobre territorio, sostenibilidad, conflicto y posacuerdo en Colombia y su relación con territorios y paisajes sostenibles en el marco del Congreso de Ecología del 6 al 9 de noviembre en Popayán. Nos vemos en el Congreso.